Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a esta actividad académica, agradecemos a todos los presentes apagar sus equipos celulares, alarmas y o cualquier otro dispositivo que pudiese interrumpir el desarrollo de la misma. Señoras y señores, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro El Vuelco Constituyente, del profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad, don Mario Fernández Baeza. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en la testera, en primer lugar al profesor emérito de la Facultad y expresidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, al profesor Pablo Rustag Levial, decano de la Facultad y al autor del libro, director del Departamento de Derecho Público, profesor Mario Fernández Baeza. También saludamos a las autoridades presentes, excelentísimo señor Arturo Prado, ministro de la Corte Suprema, señora Ana Libriarte, ministra secretaria general de la Presidencia y profesora de la Facultad de Derecho, también al igual que el profesor Prado. Señora Vice Decana de la Facultad, profesora René Rivero. Excelentísima señora María Cristina Gajardo, ministra de la Corte Suprema y profesora de la Facultad. Señores ministros del Tribunal Constitucional, señor editor de contenido impreso de Thomson Reuters Chile, don Pablo Enríquez. Señores directores de escuela de pregrado, director de escuela de posgrado, directores de departamentos, centros e instituto, profesoras y profesores, estimadas amigas y amigos. También saludamos a todos quienes nos acompañan de manera remota en nuestro canal de YouTube. Para comenzar, escucharemos el saludo del editor de contenido impreso de Thomson Reuters Chile, don Pablo Enríquez Arancibia. Muy buenas tardes. Me sumo a los saludos ya señalados. Es para mí un gran honor estar aquí representando en esta ocasión a Thomson Reuters Chile, pero además en lo personal me resulta muy gratificante acompañar a don Mario en el lanzamiento de este nuevo título, del cual me siento en algo responsable y que se viene a sumar a su extensa bibliografía. Cuando don Mario, en mayo de este año, con casi cuatro meses de anticipación al plebiscito de salida, me planteó su visión del resultado y su intención de escribir un libro, consideré, junto con la dirección de contenidos de Thomson Reuters para Latinoamérica, que la edición y publicación de este libro era un deber y una oportunidad inmejorable para que Thomson Reuters participara del nuevo debate constituyente que se abriría a partir del eventual triunfo de la opción rechazo. Desde el momento que tuvimos luz verde para este proyecto, empezó una carrera contra el tiempo, pues resultaba imperioso poder tener los ejemplares en las librerías, en el plazo más cercano al ya tan lejano domingo 4 de septiembre. Fue un trabajo arduo, con innumerables conversaciones telefónicas y otros tantos en el departamento de don Mario, donde la coordinación fue vital para que pudiésemos ir avanzando en varios frentes y en menos de un mes tener listo e impreso el libro que hoy se presenta. Este fue a grande rasgo el trasbambalinas de la gestión del vuelco constituyente. Una obra de consulta fundamental que da testimonio de un momento bisagra para la historia de la República de Chile y del que como Thomson Reuters estamos muy contentos y orgullosos de ser parte a través de este proyecto editorial, que refleja la genuina preocupación e inmensa entrega de su autor por el devenir de este Chile que tanto quiere. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Pablo Enríquez. Y a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al decano de la facultad, profesor Pablo Ristag Levial. Muchas gracias, profesor Fuentealba. Hago mío los vocativos, saludo especialmente al expresidente de la República y profesor emérito, subrayo profesor emérito de la Universidad de Chile, don Ricardo Lagos Escobar, a la ministra secretaria general de la Presidencia, la profesora Analia Muriarte, ministro Arturo Prado, de la excelentísima Corte Suprema, también a la ministra de la excelentísima Corte Suprema, María Cristina Gajardo, a todas las académicas y académicos que están hoy en esta reunión, donde pensamos tener una conversación sobre este tema tan relevante y tan bien acompañados por esta obra del profesor y hoy director del Departamento de Derecho Público, profesor Mario Fernández Baeza. La verdad que tener la suerte en este lugar tan solemne, donde están los retratos de los exdecanos de la facultad, todos eminentes juristas como es Andrés Bello, por cierto, como es Mariano Egaña, como es Arturo Alessandri Rodríguez, que fueron personas muy diferentes entre sí y vivieron épocas diversas, pero contribuyeron sustancialmente a la República, a nuestra patria, y estar con sus imágenes y también acompañados por la persona, reitero, del profesor emérito, don Ricardo Lagos Escobar, es un tremendo honor, una oportunidad, yo creo, inmejorable para comenzar este tiempo donde en nuestra patria se ha logrado un acuerdo, un acuerdo constitucional y ha sido un largo proceso. Yo quiero destacar y agradecer lo que ha sido el trabajo previo de muchas personas, ilustrando también este esfuerzo en lo que ha hecho en el proyecto Tu Constitución y nuestra Constitución, don Ricardo Lagos Escobar, que fue un aporte al trabajo. Y hay tantas iniciativas que se describen en este libro, con tanta inteligencia, con tanta claridad, que son para agradecerla, son como una luz en este tiempo. El espíritu de nuestra facultad es un espíritu abierto, tolerante, pluralista, que busca la excelencia. No todos estamos de acuerdo, muchas de las personas que ustedes ven aquí pensaron distinto, tuvieron posiciones opuestas, pero queremos contribuir a nuestra patria y eso es el propósito que nos anima también en esta tarde. Un propósito de servir a la República de Chile, un propósito de educación cívica, de ayudar a la deliberación constitucional y también a la participación ciudadana. Yo he leído el libro, no he podido dejarlo, una vez que lo inicié, felicitado al autor, tiene una hermosa dedicatoria a Loreto, dice, con amor y admiración, también para el quinto nieto, nacido en Alemania. Y es un libro que está hecho con una claridad que se echa de menos en estos tiempos turbulentos en nuestro país. Tiene dos tesis, no las voy a adelantar, porque me imagino que don Ricardo Lagos las va a exponer con gran claridad y elocuencia, de por qué el proyecto de constitución, de la convención constitucional, no tuvo éxito y cómo, que es lo más interesante, podríamos tener éxito, cómo podríamos tener algunas ideas para construir una constitución que verdaderamente la necesitamos en nuestro país, que nos interprete a toda la ciudadanía chilena. Yo quiero leer nada más la conclusión, y termino aquí, y lo dice, en conclusión, para Chile, y para cualquier país que aspira a la dignidad, el único camino constituyente, viable, es combinar plenamente la legitimidad política con la calidad jurídica. Y aquí termino mis comentarios con una cita más que elocuente. Muchas gracias, profesor Mario Fernández, por este libro excelente, por invitarnos a conversar hoy día, y muchas gracias, profesor emérito Ricardo Lagos Escobar, por acompañarnos en esta sesión en la sala de facultad, la sala solemne, más solemne de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Damos la palabra en estos momentos al profesor emérito y expresidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, quien comentará el libro El vuelco constituyente, de Mario Fernández Baeza. Señor decano, señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema, amigos todos, me siento muy honrado de volver a la casa de uno. Las primeras veces que estuve acá fue ya hace mucho tiempo, pero por allá por el año 58 ocurre que fui presidente del Centro de Alumnos y como tal fue la primera vez que entré a esta sala. Después volvimos como profesor y otras cosas. Y tengo un gran recuerdo por lo que aquí se ha hecho, por lo que ha sido esta facultad, y también una comprensión porque han sido siempre momentos complejos para el país, pero acá ha habido un norte claro en el sentido de poder tener capacidad de discrepar, poder discutir de una manera civilizada y democrática, como debe ser. Quiero señalar que aquí estamos en presencia de un texto notable. Notable por su claridad, como aquí lo ha dicho el señor decano, pero notable además por la forma en que ha sido capaz de escribirlo, digamos, no a la carrera, porque ha sido muy meditada, pero sí con una inmediatez que en el día de hoy hace mucha falta. Porque no es fácil explicar el vuelco, como él llama, entrando en todas las definiciones propias de la Real Academia de esta palabra que las hace extensamente. ¿Qué quiere decir y por qué usó la palabra vuelco? Y porque este vuelco entonces tiene un doble tipo de explicaciones. explicaciones respecto de lo que es una constitución o debiera serlo y qué cosas ocurrieron. Y luego, algo fundamental, la relación central entre el poder constituido y el poder constituyente. Entender esta relación está en la clave del libro y está en la clave del problema que tenemos. Y está en la clave de cómo enfrentar aquello. Y en eso yo creo que el libro y el día de hoy tiene una pertinencia muy grande a partir de lo que ha pasado hace un par de días atrás. Efectivamente, son dos partes completas las del libro. Distintas, en donde entendiendo cómo analizar el vuelco constituyente, por qué se produce que el 65, 81% de rechazo a la propuesta y cómo entonces se puede compararlo con lo que han sido los dinámicos dos últimos años en Chile, en donde, en concepto del autor, el tema constitucional se ha apropiado prácticamente de la globalidad del debate público en Chile. Y en consecuencia, el rechazo, que es lo que explica el vuelco, de por qué tanto interés en el tema constitucional para tener al final una situación tan compleja como la que se ha vivido una vez que se conoció aquello. Y esto entonces lo expresa básicamente como una ausencia del consenso social y de la calidad jurídica de la propuesta que se hacía. Y diferencias, por supuesto, entre los poderes constituidos, el poder constituyente por una parte y el poder constituido por la otra. Y la necesaria concordancia que tiene que haber entre ambos. Digamos que lo que se anuncia y que es lo que da legitimidad a este tema tiene que ver en lo central a estos dos temas. ¿Cuál es la explicación que habría de los hechos acaecidos y luego cuál es el tema más de fondo que trasciende? Uno es explicar las características que tuvo el proceso y las describe muy bien, en donde la descripción básicamente tiene que ver con cómo y en qué momento se empezó a hacer el debate constituyente. Y el autor lo entronca, el debate constituyente, al discurso en el que opolicán del presidente Frey Montalva. Y el presidente Frey en ese discurso, que tiene lugar allá por el año 27 de agosto del 88, en donde Frey pide elaborar una nueva constitución por una asamblea constituyente y que se someta a plebiscito con las garantías necesarias y que si no se acepta, él va a votar no en el plebiscito que estaba llamando, que lo descalifica por las condiciones en las cuales se da ese plebiscito y la razón por la cual él propone entonces una asamblea constituyente de estas características. Es el momento, por supuesto, también donde poco antes ha nacido el llamado grupo de los 24, de los cuales todos conocemos cuál era su propósito, en donde en el año 78, en plena dictadura, el grupo de los 24 se forma con el propósito de pensar en una nueva constitución para el país. Y también entonces, por cierto, hay otros elementos importantes en este largo devenir constitucional y en donde también el autor menciona lo que se realiza a partir de la reforma del 2005, que como ustedes saben lleva mi firma. Es un amplio trabajo el que aquí hay y la historia constitucional para llegar hasta ese punto. Quiero señalar que en lo que corresponde a mi periodo presidencial me pareció central la posibilidad de abordar el tema de una reforma constitucional más profunda. Tal vez cometí el error de ser muy claro en los temas que quería reformar, porque con la misma claridad que yo expresé los temas que me parecían esenciales reformar, con la misma claridad los partidos opositores a mi gobierno me dijeron, el presidente ha sido claro en decir 1, 2, 3. Bueno, le queremos decir al presidente con claridad que discrepamos y estamos en contra del 1, 2, 3. Ahí terminó el esfuerzo. Y los próximos 5 años consistió entonces una larguísima negociación con los partidos de la derecha para ver cuánto podíamos avanzar y que terminó esto ocurriendo en el año 2005. Como toda negociación tiene aspectos de buen nivel y aspectos un poquito de menor nivel. cuando la derecha se dio cuenta que un periodo de 6 años significaba que íbamos a tener senador vitalicio a los antecesores míos, lease Patricio Elwin y Eduardo Frei y eventualmente si estaba vivo el señor Lago. Entonces, esta institución de senadores vitalicios para los expresidentes estaban disponibles para derugarla. Estaban también disponibles para bajar el periodo presidencial de 6 años a 4. Porque no necesito decir que hay más poder con 6 años que con 4. Y con 4 recuerdo que mandé decir ¿por qué en ese caso si lo quiere bajar a 4 no establece de inmediato la reelección presidencial? Porque me parece que de esa manera resuelve el problema. Si no, todo presidente que se va después de 4 años va a pensar que puede volver. Parece que ha sido así. Entonces, creo que no quiero destenderme en lo que fue ese periodo ni mucho menos, pero simplemente decir que lo que se logró fue importante. se podría decir que pasaba el test democrático. En un momento en la negociación yo dije yo no voy a firmar una constitución con sistema binominal. Golpeado en la mesa. Me dijeron ni un problema lo sacamos en la constitución y lo ponemos en otra parte. Y fue lo que se hizo. Se vendió un sofá de Donoto. Esta situación lleva a lo que fue la reforma del 2005 que fue importante porque creo que efectivamente se pasaba el test democrático. Lo que no se cambió fue la naturaleza subsidiaria del Estado de Chile. No obstante que la palabra subsidiario no existe en la constitución, seamos claros. Es simplemente la forma como se presenta el tema. Pero vamos al tema que está en el texto. Lo importante me parece a mí la forma como el tema constitucional se va tomando la agenda día a día y después entonces del llamado estallido social la necesidad de poder tener una respuesta a aquello. Y la respuesta entonces que termina siendo el denominado acuerdo con posterioridad, ¿verdad? En donde se está de acuerdo en dictar la ley 21.200 que establece la forma como se va a hacer la nueva reforma constitucional. Lo que hay allí en consecuencia es una cierta urgencia en lo que está ocurriendo. Y esta urgencia en lo que está ocurriendo tiene que ver porque lo que se ha visto en el estallido social es un tema complejo y negativo. Que hasta el día de hoy no está claro. Que explíqueme alguien cómo es posible asaltar simultáneamente 30 estaciones de metro saber exactamente cómo se entra qué es lo que hay que hacer para conectar y desconectar lo que está en esas estaciones y luego intentar poner fuego. Y hasta el día de hoy no sabemos cómo eso se produjo. Una cosa es la espontaneidad del muchacho que salta el torniquete y otra cosa es el que ese mismo día a las pocas horas están las estaciones en ese estado. Pero ese es un tema ya para la historia y otras cosas. Lo que me parece importante es que empieza a partir de ese momento la necesidad de implementar cómo podemos avanzar en ese sentido. Y aquí entonces creo que es muy importante la ley 21.200 que establece entonces cómo debe ser la creación al respecto. y por qué me parece importante porque en verdad la forma en que se entró a actuar y a crear aquello fue clarísima en qué sentido en donde cuál era exactamente lo que podía y no podía hacerse en esa asamblea constitucional. Y aquí entonces me parece muy importante que lo primero que se hace por parte de la convención una vez elegida ya vamos a hablar un poquito de la elección de esta convención fue precisamente el reglamento y el reglamento es interesante verlo porque digan ustedes lo que plantea el reglamento y voy a citar acá las palabras extraídas del texto de nuestro autor el reglamento se trata de un texto muy detallado cuyo contenido se extiende mucho más allá de lo que meramente es procedimental incluso en el artículo primero define a la convención constitucional comillas como una asamblea representativa paritaria y plurinacional de carácter autónomo convocada por el pueblo ah interesante convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario excediendo verdad expresamente el artículo 133 de la constitución introducida por la ley 21.200 que señala que la convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución o las leyes esa parte no se inmutó la asamblea constituyente en tomar ese tipo de atribuciones que obviamente no estaban en lo que se había establecido sin embargo creo que lo importante de esa asamblea constituyente es la forma como se eligió en donde se modificaron las leyes electorales para poder permitir en definitiva hacer 70 70 organizaciones ad hoc para elegir a la constitución se habla de no se habla de partidos políticos se habla de organizaciones políticas y estas organizaciones políticas que el número de 70 fueron las que participaron para elegir los convencionales y estableciéndose normas especiales para el tipo de coaliciones que se podían establecer y esto explica entonces el que la constitución misma no tiene perdón esto explica que la convención misma tuvo un conjunto de formas de elección absolutamente distintas a las que se aplicaban en el sistema chileno y esto creo que explica mucho las características que tuvo esa convención este es un tema bastante discutido bastante hablado y no creo que merezca mayores observaciones lo que sí me parece importante señalar es que el plebiscito de entrada que dio origen a esta necesidad de tener una nueva constitución ese plebiscito de entrada tuvo un 51% de votación respecto al padrón electoral y el número de personas que participaron en elegir los convencionales tuvo solo un 41% de participación o sea hubo mucho más porque hay una nueva constitución que por lo que van a ser y luego problema adicional es que no se eligieron solo convencionales ese día ese día se eligieron como ustedes recordarán a los gobernadores que por primera vez iban a ser elegidos y también a los alcaldes y concejales de los 300 y tantos municipios del país en consecuencia por un hecho del COVID que obligó a postergar el sistema electoral que se había pensado en total la postergación son 240 días y esto tiene una importancia clave para lo que estamos viviendo después porque si no ha existido el COVID se habría todo hecho 240 días antes y por lo tanto 240 días antes quiere decir que todo se hacía durante el mandato presidencial del presidente Piñera y que las nuevas autoridades iban a ser elegidas con posterioridad con una constitución nueva y por lo tanto no se contaminaba el que la elección de los convencionales se hacía simultáneamente por ejemplo por primera vez de elegir un gobernador a nivel regional y en consecuencia la contaminación de la elección de estos 70 organizaciones que se crean exclusivamente para esta elección de la convención da una idea de la dificultad de poder ordenar aquello y los partidos políticos prácticamente no digo que no existan pero están en un segundo plano muy detrás ¿cuáles son los partidos? se hizo todo un intento de ordenar a los convencionales por las corrientes clásicas del sistema chileno explica irratamente nuestro autor tratando de explicar qué es lo que significa esto en el eje izquierda y derecha o cualquier otro ordenamiento político y es prácticamente imposible hacerlo y esto explica entonces la razón por la cual también se produce un tema muy complejo que hay que decirlo derechamente la necesidad de decir que en la constitución las propuestas finales tienen que ser aprobadas por dos tercios fue exigencia fundamental de determinado grupo de partidos y parecía adecuado a dos tercios como una representación más que suficiente de la mayoría convencional lo real es que los dos tercios funcionaron el problema es que el supuesto básico de los partidos de derecha de que ellos podían obtener el tercio por sí solo y mantener en consecuencia el derecho a veto digámoslo aquí con mucha franqueza el fracaso de obtener en esta elección para los convencionales el tercio fue determinante en el resultado final de esa convención porque entonces todo el tema consistía en cómo junto los dos tercios cómo junto de aquí allá y junto los dos tercios y aprobado la discusión y la dirección una vez que no obtuvo los dos tercios en lugar de jugar un rol más activo de cómo resolver este problema yo diría que no tuvo una actuación adecuada porque muchos decidieron simplemente dejar un testimonio de sus puntos de vista pero no de pensar a trabajar dentro de los convencionales y son dos mundos muy distintos decir no participo porque sé que mi voto no importa porque diga lo que diga no van a aceptar y en algunos casos eso se logró vencer pero yo diría que un número importante de las explicaciones tiene que ver con que no se obtuvo el tema del tercio que le permitía a la derecha vetarse y en consecuencia muchas de las cosas que se aprobaron se aprobaron configurando una mayoría eso está perfectamente escrito la forma entonces como se fue constituyendo es una parte de la explicación la otra parte tiene que ver con el otro tema que es el fundamental el fundamental y creo que es el meollo de este texto tan valioso es la necesidad de entender el juego entre el poder constituyente y el poder constituido la suma del poder la tiene obviamente el poder constituido y es el poder constituido el que dice quiero elegir un órgano para que escriba una constitución en otras palabras es el poder constituyente el que tiene que obedecer el mandato del poder constituido que lo está creando en otras palabras usted quiere tener una constitución yo le voy a decir el marco en el cual usted tiene que actuar dentro de esa constitución vale decir yo poder constituido tengo la plenitud del poder y la plenitud del poder significa que yo lo invisto a usted para que elabore una constitución primero que sea solo dedicado a la constitución no que en otras cosas se lo puede decir y lo obliga lo segundo que me parece igualmente importante es que tiene que haber una implicación entre el poder constituido ese mandato ese mandato cuáles son los límites de ese mandato ese mandato le autoriza hacer de todo o ese mandato tiene que estar dentro de determinado normas que se establezcan previamente esta parte es la que no está y creo que aquí está en la segunda parte del texto el elemento central de por qué se produce la situación anómala ¿por qué? porque la construcción es a la vez una norma jurídica la constitución perdón es a la vez una norma jurídica y un acuerdo político la constitución no es solo decir uno, dos, tres así se eligen no es las dos cosas y por lo tanto esta constitución que es una norma jurídica y un acuerdo político tiene entonces que tener un cierto marco y el poder constituido tiene que establecer ese marco para que el acuerdo y las normas estén acordes y esto obliga entonces además como agrega el autor que esa constitución debiera tener claridad pulcritud y brevedad en el texto y ocurre que bueno la claridad el autor explica por qué el sistema político está difuso tan difuso que la palabra partidos políticos no aparece en la constitución se habla de organizaciones políticas y partidos políticos se dice solo para el efecto que determinadas personas no pueden pertenecer a partidos políticos en virtud de las funciones que tienen que desempeñar la palabra partidos políticos no existe en la constitución salvo en un artículo para decir esto no pueden pertenecer a partidos políticos todas estas personas lo cual me parece una buena disposición respecto a eso ¿por qué digo esto? porque si vamos por claridad por pulcritud pulcritud quiere decir ser claros sí señor pero también ser precisos y si una constitución que no tiene sistema político no sé cómo es política y eso no está no figura cuesta entender lo que están diciendo y para qué decir no quiero decir nada sobre la brevedad del texto porque me han informado los que saben de esto que esta constitución sería la segunda más larga del mundo no sé qué nos gana digo esto porque me parece tan importante entonces entrar al tema de fondo que tiene que ver a la relación constituyente y poder constituyente y cómo entonces esto efectivamente no fue posible lograrlo es aquí entonces donde me parece tan importante hacer una reflexión sobre lo que ha pasado hace dos días atrás porque el acuerdo por Chile es de una gran claridad respecto de lo que hoy el poder constituido entra a exigir al futuro las bases constitucionales que el proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes instituciones y fundamentales Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo el estado de Chile es unitario y descentralizado la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el estado de Chile y que se encuentren vigente la constitución consagra que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos no quiero cansarlos con leer lo que sigue en las normas y bases constitucionales pero creo que aquí está la clave de la relación entre el poder constituyente y el poder constituido el poder constituyente que existe hoy de acuerdo a la constitución que hoy nos rige está diciendo que quiere que haya una nueva constitución porque una cosa es decirle no a la constitución que presentaron y no decir que sigue vigente el que queremos una nueva constitución es importante aquello y por lo tanto lo que se está estableciendo es establecer lo que deben ser las normas y me parece a mí entonces que en este acuerdo por Chile que se ha suscrito hace dos días atrás está la clave de lo que debe ser la respuesta inteligente al texto que también nos ha presentado Mario Fernández sobre el vuelco constituyente y creo en consecuencia que es una feliz coincidencia el que este acuerdo por Chile precisamente en tanto poder constituido le dice al constituyente de mañana la constitución la asamblea constituyente que se elija usted tiene que regirse por estos doce bases constitucionales que yo le entrego yo poder constituido le entrego a usted poder constituyente que tiene que respetar estas doce bases constitucionales ahí está me parece la percepción anticipada a lo que está ocurriendo hoy en Chile por el autor del texto que estamos comentando creo que realmente Mario Fernández ha hecho una tremenda contribución con este vuelco constituyente pero para que no haya un nuevo vuelco en el plebiscito de salida es indispensable entonces tener las bases constitucionales como el elemento fundante de la nueva carta fundamental si hay algo esencial entonces me parece a mí el que es muy difícil que la asamblea constituyente que se elija pueda saltarse las bases constitucionales porque en ese momento automáticamente queda fuera de la ley en otras palabras creo que el análisis tan completo que nos hace Mario Fernández es una forma de poder presentar como salimos de la situación actual con este acuerdo por Chile estamos en condiciones de poder avanzar con mayor firmeza en como debemos salir adelante última reflexión a uno por expresidente le preguntan mucho del extranjero lo que ha pasado en los últimos días con lo que pasó con la hermana república del Perú es muy triste y muy problemático pero más problemático es que haya cinco o seis países que no reconocen el derecho que tenía el parlamento peruano de tomar las decisiones que tomó y en consecuencia que la vicepresidenta pase a ser la presidenta de la república etcétera etcétera y que haya cinco o seis países que digan que no están de acuerdo con aquello me parece una intromisión un poquito fuerte en los análisis de problemas de otros países si frente a esa situación tan incómoda en que nos encontramos desde el punto de vista latinoamericano en que no nos podemos entender cómo abordar un tema como ese que pasa en Perú creo que este acuerdo por Chile es la respuesta política de cómo la clase política en Chile está en condiciones de tomar un camino que nos puede llevar a salvar con éxito el dilema que tenemos creo que con este acuerdo estamos en condiciones de poder seguir avanzando por el bien del país y creo que es un aporte muy importante que se hace al gobierno del presidente Boric y no me cabe ninguna duda que va a ser acogido este acuerdo de manera de poder hacer de él el elemento central para enfrentar la situación que tenemos por ahora y concluyo en consecuencia que no sé si Mario tenía una bola de cristal frente al plantear entonces la necesidad de poder tener para que no haya un vuelco constituyente una claridad en cómo el poder constituido le dice al constituyente usted puede hacer lo que le parezca pero estos son los límites don Mario usted ha hecho un gran servicio al país con la oportunidad de este texto para enfrentar y salir del problema que tenemos hoy muchas gracias agradecemos las palabras de la presentación del profesor Ricardo Lagos y a continuación escuchamos al autor y le damos la palabra al profesor Mario Fernández Baeza quien hará el cierre de la presentación del libro profesor Fernández tiene la palabra muchas gracias bueno en honor al tiempo quiero hacer mío los vocativos que se han emitido antes del uso de la palabra por mis predecedores es muy incómodo hacer uso de la palabra a esta altura del encuentro después de todo lo escuchado y con un refrescante refrigerio que nos espera la salida debo ceñirme estrictamente a mi tarea y cuál es mi deber aquí es dar gracias así de simple dar gracias en primer lugar gracias por encontrarme lanzando un libro mío en este lugar tan solemne donde hace casi medio siglo atrás aprobé mi examen de grado rodeado de todos ustedes en la reunión de ahora no el examen de grado gracias por las palabras de Pablo Enríquez el editor de Thomson Reuters que en verdad tuvo que padecer conmigo durante varios meses con paciencia admirable y excelencia profesional Pablo logró y su equipo logró moderar mi lenguaje y producir un texto pasable esto lo digo bien en serio porque los entre telones que él contó de cómo nació este libro era en verdad textualmente una apuesta era un libro para la eventualidad de que se rechazaba la propuesta que empezó a redactarse tres meses antes pero es como la adivinante no es que seguía seguía todo el día cómo veían las cosas tenía un marco un marco conceptual y en ese marco fui metiendo los sucesos los acontecimientos eso es un trabajo académico no es político es un típico trabajo académico conceptual empírico bueno pero gracias a Thomson Reuters gracias Pablo gracias por la palabra del decano Pablo Ruiz Tagle que desde otra perspectiva también me debe soportar porque sus palabras son propias del clima de pluralismo crítico de motivación intelectual y de calidad académica bajo el cual se trabaja en esta facultad bajo su dirección idónea y visionaria gracias a él él es el decano el que mueve esta facultad en esta dirección y en verdad esa es el esa es la atmósfera con que se trabaja acá y que puede dar libertad para que un profesor tenga una iniciativa y la lleve a cabo tranquilo además gracias gracias Pablo gracias por las palabras del profesor emérito de esta casa de estudios el expresidente de Chile Ricardo Lagos Escobar cuya guía para los destinos del país día tras día se hace más necesaria y requerida mi gratitud hacia el presidente Lagos en verdad es antigua y se remonta dos décadas atrás cuando me otorgó el enorme honor de servir junto a él las altas investiduras de ministro de estado y de embajador durante toda su presidencia muchas gracias presidente una vez y gracias y gracias por la presencia aquí de mi querida esposa Loreto y de parte de nuestra linda familia su compañía con amor comprensión y paciencia reitero lo de paciencia han sido indispensables para sacar adelante nuestras vidas y sueños incluyendo el libro que estamos presentando y finalmente gracias a Dios por entregar este libro a la tarea común de vivir en paz y justicia en esta tierra sobre lo que dice mi libro nada tengo que decir ya se ha dicho mucho hoy y con mucha generosidad pero será solo la implacable valoración de la historia la que determinará su aporte lo que en este minuto importa más allá de su impacto es la voluntad de servir desde el lugar en que cada uno se encuentra y ese lugar en mi caso es la universidad esta universidad este lugar donde nos encontramos mi deber es contribuir al bien común desde el conocimiento haciendo honor a la máxima de aquel conductor de almas que dijo el estudio la formación profesional que sea es obligación grave entre nosotros bien habrá preguntas y dudas pero nos espera un merecido refrigerio repito ofrecido por las anfitriones de esta actividad por eso hasta aquí llego muchas gracias muchas gracias profesor Fernández a continuación a petición del autor y de los presentadores de la obra queremos abrir un breve espacio de preguntas de la concurrencia para lo cual les pedimos que soliciten la palabra parece que los anuncios del autor acerca del refrigerio han inhibido al público de hacer preguntas así que sin más los invitamos a disfrutar del mismo y a comprar el libro por supuesto y a adquirir el libro que está ofreciéndose también a la salida de esta fala de facultad de la salida que están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.